Voy a tratar de ir por mis cosas Acá hay armadura level 2 Y no está looteado, acá rumbo a 2 No, ni de pedo, hay un chingo de gente No está looteado wey Atrás, vete rumbo hacia donde llegas conmigo y hay una armadura level 2 No está looteado el basement Rumbo allí wey, por ahí estaba la la level 2, acá hay una mochila No veo la level 2 Arriba de la carrera Sí, a lo mejor wey, por ahí estaba wey, te lo prometo Pero me lo prometes Te lo prometo Hijo de perra, ocupo ayuda Ocupo ayuda, ocupo ayuda No lo veo, no lo veo, no está ¿Dónde está? Ah ya vi, se acaba de meter Se acaba de meter wey, vienen dos Vienen dos wey Me flacharon ¿Dónde está chuy? Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí No, 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 no me tienen uno de los dos wey Ya fue uno, ya fue uno Acá ya está otro El otro se fue por dentro wey Se fue por dentro, va a querer salir por la ventanita wey Le pegue, te dije wey Le dije que por la ventanita wey Le dije que iba a salir por la ventanita wey Viene, 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 aquí contigo, aquí contigo Eso Ya, ya, ya lo tomé, ya lo tomé Falta uno más wey Sensor, sensor, sensor Sensor wey, estoy viendo uno en el sensor No te muevas wey, ya lo vi Ahí lo tiene morado El naranja, el morado lo mató Dice, no falta ninguno wey Los tabinenses No vi el sensor wey No vi el sensor wey Que vengas a tomar este Este, 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 este Este, 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 este Este, este, este Este, este Ah, excelente No, me, que bueno es Dile que yo también voy Dice, este, este, este Este, 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 este Que también va Si, que está bueno Ya está, ahorita voy Órale Órale, ya está Llama de red Suministros en camino Y el de arriba que estaba No lo mataron o qué Eh El que maté El que maté aquí arriba wey Tú lo mataste Por eso No agraron el maletín No, yo lo agraron No, yo no Ah, es el que se cayó aquí abajo wey Ah, no ¿Dónde? Ahí dejé una suave de abajo wey Ya, ya la agarré yo wey Ya la agarré yo wey Ok Alguien lo luteo wey Sí, alguien lo luteo A lo mejor el morado wey El morado también ayudó wey Con el último dato No, también se ha ayudado Ese lo me hace Ah, que ocupan de balas Traigo 7, 6, 2 y 9 Todas las demás Las traigo menos 3, 38 ¿Qué? ¿Se ocupan? Yo estoy bien ahorita wey Yo ando bien ¿Qué caes en la pared de este lado? Que se lleven estas nueve wey Son los que ocupo que se lleven ¿Dónde están? Acá, segundo piso wey ¿Acá dónde viene Mario? Todo derecho Aquí hay dos paquetes de nueve Mira Blackjack ¿Quién no ha muerto? Ándale Aquí Blackjack Yo no muerto No recuerdo si he muerto no wey ¿Otta? Pues sí wey Si caíste no dijiste Voy a caer por mis cosas Aguas, aguas Están No están dando Cabrón Están dando la madre Ahí va la Locus Ah, perro Gracias Una buena mira de Sniper Ah, traigo por cuatro Te la pasé wey Te dije Ah, no Dije Acá sale level 2 Acá hay una level 2 Este Balas 3-3-8 ¿Alguien? ¿Quién no ha muerto? Te dije Ah, te dije Traigo todas menos 3-3-8 Ah, bueno Yo ya morí wey Mira un kit Agárralo Aguas, mataron Ah, no Lo mataron Traigo un sensor wey ¿A dónde quieres ir? Vámonos a las casitas A las casitas A la roja Donde está Donde tiene zona Sí, a la roja Es de izquierda Sí wey De ahí sigue la White House No, no, no ¿A cuál? Ah, a las casitas No, ok Sí, este es wey Y luego de aquí Nos pasamos a la White House O sea, vámonos Toda la brilla Toda la brilla Dale, dale, dale Dale, Mayin Dale, dale, dale Hasta llegar a la White House Traigo gente atrás wey De mí Ah, bueno, bueno Vete, vete Mayin Traigo un batillo wey Traigo un batillo Creo que va por abajo wey Ya no salió Ya no salió Aquí no está Aquí no está Bueno, tengan cuidado Venía de atrás De donde nosotros veníamos wey Sigue le dando Rumbo a la White House Sube George Se me hace que ya debes tirarlo wey Porque no sabemos si hay En la casa de esta roja O en la White House No, la White House Aquí está la miras diaper Ok ¿Adentro de la White House? Sí, sí, sí No, no, adentro ¡Ah, aquí hay gente! Ya tiralo, ya tiralo Ya, ya lo tiré Ya lo tiré Hay mucha gente wey Voy a minar Están arriba wey En el siguiente piso wey Una granada Wey El camarada No traigo nada Arriba Ah, en el techo ¿Esas nuestras o qué? Las cubas Sí, ya las tronaron ¿Quién las tronó wey? ¡Entra, entra, entra! ¡Cubre, cubre! ¡Tres copetas wey! ¡Tres copetas! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta este nomás! ¡Ya lo bajaron! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Buena cabrones Aquí estamos Pero no fue insta kill, ¿verdad? No, no fue insta kill wey No fue insta kill wey ¿Qué onda? Acá están las tres Lo ten balas Aguas, ya cayeron Ya cayeron Tengan cuidado Sensor, sensor, sensor Algo para poner ahí Algo para poner ahí Las ventanas, las ventanas Tengan huevo por las ventanas Que se meten A tu derecha tú, Mayip Mario, le estás dando la espalda a la ventana ¡Ahí está! Te dije, wey Por ahí se meten los perros Por la ventana, wey Aguas, aguas Bien, otra vez Ya subió, ya subió Ya, viene Va por abajo, va por abajo Se fueron al campamento, wey Míralo No, ya la dieron por vencida Ya no hay salidas, eh No recogieron 3-3-8 De pura casualidad Sí, yo, yo, yo Ah, no, no es cierto Son siquiera Me acordé del pinche de este, wey ¿Tú, Mario? 3-3-8 Que ya recogido No, no las tapo, wey Cuidado, wey Alguien trae Y... No, vamos Bueno, wey Yo ocupo nada más 9-7-6-2, wey Todas las demás las traigo Menos las 3-3-8, wey Aguas con el morado Anda, ratio ¿De qué lado está? Mándale, perro Güey, lo van a levantar ese vato, wey No, traen granada ¡Lánzale una granada, wey! ¡Ah, ya! Sí Lo bajaste nomás, no, wey ¿Eh? Lo bajaste nomás No, bro Aguas, a la izquierda están, wey A la izquierda están, se ve Del árbol, del árbol Tú, George Ahí está, ahí No, no, wey Nomás tengo 3-3-2 Leí dos veces ¿En cuál árbol? En el árbol donde subimos nosotros Cuando venimos de... ¡Ya lo bajé, lo bajé, lo bajé! Bueno, bueno, síguelo Síguelo, wey ¡Ay, cabrón! Sí, que es un buen tiro Ojalá no te den granada, wey Tiene vendetta o algo Tiene ese puto Hay que acompañar a George, wey Recuperate y vas detrás de George ¡George, estás bien allá! ¡Es solo, wey! Nada más faltan... Faltan 3, wey Faltan... Faltan 2 Pues vine a trotarme Todo el equipo de acá, wey Sí, sí te vi, cabrón No te esperaste, wey Aguas ¿Quién trae arco? Tiren el trofi, tiren el trofi Alguien que trae el trofi Ya no lo tengo, wey Ya no lo tengo Aquí los traemos, aquí los traemos Aquí los traemos Aquí están, aquí están Derecha, izquierda Están arriba, ¿no? Ah, wey Era mío, cabrón Le di toda la pinche, wey Tenía que ser mío, chuy Tenía que ser mío, wey Después de la que me meté De la Trigar Sí, wey Estuvo bañado, wey Te te reseño No, ay, no Me acuerdo el video, wey Bueno, papos Los dejo Sobres, quédense Echamos, sobre Quédense Quédense ¿Quién? Quédense Ya se caló Ya se caló Quédense En Quédense Quédense ¡Extra